Las noticias más relevantes del fin de semana en... Policías y militares afuera de la Residencia Oficial de México en La Paz desde el 23 de diciembre detuvieron y agredieron al cónsul de España y la encargada de negocios de la Embajada Ibérica el pasado viernes. Una presunta sesión de arrancones en torno al Estadio Akron en Zapopan cobró la vida de un joven y dejó siete personas lesionadas, dos de ellas en estado grave. Más de 200 vehículos quedaron varados en la carretera Janos-Aguaprieta en los límites entre Chihuahua y Sonora debido a la nieve que cubrió ambos carriles de la vía, que requirió la intervención de maquinaria para volver a ser transitada. Con el arranque de 2020 entrarán en vigor algunas disposiciones y actualizaciones que pueden afectar precios en peajes, combustibles y hasta boletos de avión. Consulte el diario oficial el 1 de enero para conocer los ajustes inflacionarios a diversos impuestos.